Hola, yo soy Katherine de tu canal Katherine Tarot Beewitch y vamos a dar el horóscopo para las personas de signo Virgo Vamos a ver las energías que se presentan próximamente y la energía que te presenta el destino, sus versos Recuerda que esto es una predicción, esto puede ocurrir como más rápido o un poquito más lejano Comenzamos contigo, signo de tierra, Virgo Bueno, ya, prepárate porque vienen cosas por el destino Ya, y hay gente, hay gente que le va a gustar tus cambios y hay otra gente que los va a tener que aceptar Porque es lo que hay y punto Es verdad que aquí siento que hay gente que puede no entenderte ni comprenderte Pero el destino va a hacer que pase Así como los maestros ascendidos que están con estas personas que le están pidiendo a estos maestros ascendidos Donde hay discípulos, un discípulo blanco, un discípulo negro Que va con esto Ya Y Y es que se pongan en tus zapatos Ya Tú vas a vivir el otro lado de la moneda Y hay gente que le va a gustar y hay gente que no Mejor dicho, va a tener que aceptarlo Ya Los virus se pegan Por decirlo La buena racha se pega Y la mala racha también Ya Aquí quiero llegar con esto Que Todo esto que va a ocurrir Va a ir bien Ya La energía próximamente es que vienen cambios radicales Esto van a llevar A un destino A un hecho, un camino, una vida Para ti Ya Aquí yo siento que hay cambios de trabajo El destino te lleva a cambios de trabajo Ya Wow Aquí yo siento que el destino Si alguien O tú tenías algo Pendiente por hacer O por vivir En fin No importa Porque el destino te va a llevar a cumplir tu propósito Ya Siento que vas a llegar a un punto crucial En que vas a tener que decidir si te tiras a la piscina o no en el amor Ya El destino te va a apuntar con esto Porque Todos estos cambios que te van a ocurrir a ti Va a tener un efecto dominó Ya El tema del trabajo El trabajo que tú hagas Virgo Tú vas a tener otro cargo Otra ocupación En algún momento Siento que a ti te va a venir una especie de miedo Ya Pero esto va a ser bueno para ti Porque te va a llevar a donde tienes que entrar a tu camino Ya En algunos es como diciendo Hay gente que al tiro Como que inclusive No siento que te haga una conversación directa Tal vez alguien muy íntimo, muy cercano te lo va a decir Pero va con este tema Diciendo Esto puede ser un gran riesgo Y claro que es un gran riesgo Porque aquí te tiras a la piscina Y te va a tener que tirar a la piscina En el amor Y también en tu trabajo Porque el destino lo quiere así Tienes que vivir el otro lado de la moneda La gente te va a sentir como que eres otra moneda Pero es por una manera de decir Porque te va El destino te va a apuntar A que saques otra esencia tuya Ya Entonces aquí viene Tienes que pasar ese puente para tener una satisfacción Porque si con algo tú no estás conforme Esto se va a notar más temprano que tarde Se va a mostrar en tu rostro Se va a mostrar en tus acciones Y más aún El destino te va a estrechar la misma situación Pero esto no es solamente para ti Sino con las personas que tú conectes Amigos, no amigos Compañeros de trabajo, no trabajo Crash, amantes Todo lo que tú puedas tener en tu vida ¿Ya? Ya muere un ciclo para ti Y obviamente cuando muere un ciclo para ti Renace otro ciclo para ti ¿Ya? Entonces Aquí El destino te presenta Que hay muchas cosas Muchos trapitos susos Que van a salir a la luz Digo ¿Ya? Inclusive a lo mejor Ciertas explicaciones Que no tenían cierta lógica Y todo el tema Inclusive es probable Que Que te encuentres con sorpresas ¿Ya? Con ciertas situaciones Y vas a estar en un punto De que O tomas las cosas O no tomas las cosas Pero Va a ser Como lo que es O te aceptan como tú eres O no te aceptan No hay Más cabida ¿Ya? No hay más cabida Si sientes que el destino Te va a hacer recordar A un ser querido Que querías mucho Demasiado Y te va a decir Acuérdate De lo que yo haría En esta situación Porque te va a costar Y al fin y al cabo Tú no vayas a tomar La decisión al tiro El destino Te está empujando Y desde ahí Cuando ya te lleve el camino Es cuando tú vayas a tener Que decidir No ahora ¿Ya? Pero Baja en algún momento A tirarte la piscina O quedarte Al otro lado del puente No va a haber Terminos medios ¿Ya? Aquí ya siento Cambios radicales En tu vida ¿Ya? Lutos afectivos Algunos lutos físicos Algunos Aparte Es como Se te va a mover El destino Como juguera ¿Ya? Cambios de look Cambios de Más de look Es cambio de vestuario Cambios de ocupaciones De trabajo Pensiones Hacerse cargos De hijos Separaciones Conectar Vivir las relaciones Afectivas Desde otra manera La vida Te va a tener Como una juguera loca Entonces Mira Recuerda Mucho En algún momento Te vas a sentir Un poquito Como ya Bueno Es lo que hay Punto Pero no El destino No te está diciendo Oye Agachar la cabeza Es lo que te estoy presentando Te estoy demostrando El otro camino Para ver si tú Lo quieres tomar Y desde ahí Tú analizas Si te tiras A la piscina O no El destino Está siendo generoso Contigo ¿Ya? Mira Es como que te dice No hay que ser ganso No hay que vivir De sueños Pero hay que ver El otro lado Mira Otro debate ¿Ya? Aquí Virgo Hay un cambio De relaciones Emocionales ¿Ya? A lo mejor Es la misma persona Pero va a haber Distintas formas El destino Te va a llevar A que tú cambies Tu forma Y con la persona Que tú conectes También cambia La forma contigo Es que A ti se te viene Un tsunami De cambios ¿Ya? Y la vida Te va a poner Te va a poner Entre la espada Y la pared Te tiras a la piscina O no Sobre todo En el ámbito Afectivo Porque El ámbito Material Económico Ya va a estar Como asumido Ya va a estar Como de una Otra manera Tienes tus recursos Ya tienes Un fundamento Tienes un ahorro Entonces Desde otra manera Si hay otras Ocupaciones Si hay otras Situaciones Pero Donde está El tema Son los cambios De relaciones Afectivas Si Hay un Un permitir Que el destino Te presenta El por qué No Porque tú No puedes soñar Y por eso Miren Quiero que vean Este nueve de copas Donde Es como Ya Ya cumpliste Con todo el ámbito Estable Material Económico Ya viviste Esta vida Ahora El por qué No Por qué No Ahora No te dice El por qué No Para que Tomes Una decisión Definitiva Sino que Camines Por el otro Lado Y veas Si te gusta Siempre La decisión Va a estar En ti Pero el destino Te va a llevar Por otros Caminos Y estos Caminos Después Tú vas a decir Esto me gusta Esta vida me gusta Esta vida no me gusta Ya Porque aquí hay Aquí hay cambios Y estos cambios Son Inevitables Ya Más encima Hay cositas Que van a salir A la luz Que no van a ser Las más lindas Entonces Atento Porque De aquí dentro De seis meses Vas a encontrarte Con unas sorpresas Enormes Y es por eso Que hay un cambio De relaciones Afectivas Y eso es El cambio Más fuerte Que tú vas a tener Más que el económico Cambiando tu vida Afectiva También va a cambiar En tu bolsillo Y qué tal Si compartes tu vida Cierto Ya lo haces Pero un nuevo amigo Aportará diversidad A tu fuente De felicidad Vuelvo y repito Y el por qué no Por qué no te sales De la zona de confort Y vas con el tema Quieras o no Quieras El destino Te va a llevar Por el otro lado De la moneda Y es para Tómalo como un regalo No lo tomes Como una prueba Porque al fin y al cabo Tú vas a ser El que decide Si ya lo que viviste Te gustó O simplemente Porque no te vas A lo otro De hecho Es un regalo Lo que te presenta El destino Te invito a que te suscribes Que me regales un like Nos vemos